. Christian Bach, detalles sobre la vida y la causa del fallecimiento de la reconocida actriz. La actriz de las telenovelas La patrona y la impostora, Christian Bach, falleció el pasado 26 de febrero a los 59 años. . Christian Bach falleció el pasado 26 de febrero por un paro respiratorio. La actriz reconocida por interpretar a las villanas de las telenovelas mexicanas tenía 59 años cuando dejó de existir. La patrona y la impostora fueron las últimas producciones en las que participó. Dejó de actuar en 2014 por problemas de salud. Conoce más detalles sobre su carrera actoral y la causa de su fallecimiento a continuación. . ¿Quién fue Christian Bach? Christian Bach nació en 1959 en Buenos Aires, Argentina, ciudad donde estudió actuación a los 15 años y se graduó en Derecho, carrera que nunca ejerció. . A muy temprana edad, la actriz se mudó a México, país donde triunfaría durante los 70, 80 y 90. . Su primera oportunidad se la dio el productor Ernesto Alonso, también conocido como Señor Telenovela, quien le ofreció papeles en melodramas y algunas películas. . Los ricos también lloran de 1979 fue la primera gran telenovela en la que actuó. Otras producciones en las que destacó por su trabajo como actriz fueron Bodas de Odio, 1983, y De Pura Sangre, 1985. . En esta última conoció al actor y productor Humberto Zurita con quien se casó al poco tiempo. Después de unos años, la pareja de actores decidió fundar su productora Suba Producciones con la que empezaron a trabajar en televisión azteca. . Mediante su nueva empresa, Christian Bach y Humberto Zurita realizaron las telenovelas La Chalaca y Azul Tequila en las que participaron los reconocidos actores Bárbara Mori y Mauricio Ochtman. . . En 2010, después de haberse ausentado durante nueve años de televisión azteca, Christian Bach regresó al mundo de la actuación para interpretar a María Julia Fernández de la telenovela Vidas Robadas. Tres años después, empezó a trabajar en Telemundo. . Primero, en la telenovela La Patrona, donde interpretó a la villana Antonia Guerra. Allí trabajó con Araceli Arámbula y Jorge Luis Pila. . La segunda producción en la que participó fue La Impostora. Sus compañeros fueron su hijo, Sebastián Zurita, y la actriz Lisette Morelos. . En 2014, en el marco del lanzamiento de la película Deseo, en la que actuó, Christian Bach contó cómo se conoció con su esposo Humberto Zurita en una entrevista para el diario La Nación de Argentina. . . Nosotros nos conocimos haciendo fotonovelas, era algo muy chistoso y muy raro. Nos contrataron para hacerlo y ahí el primer pacto que hicimos, como amigos, fue dejar de fumar. . 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 Lo apoyaron a lo largo de su carrera, reza y el comunicado. . Cristian Bach se retiró del mundo de la actuación por problemas de salud después de grabar la telenovela La impostora. Se decía que su enfermedad era incurable. Sin embargo, su esposo Humberto Zurita salió a desmentir dicha afirmación. Está muy bien ella. No sé de dónde salieron esas cosas. Trae un problema con una vértebra que le está mordiendo ahí un nervio. No se quiere operar y prefiere estar en terapia para salir adelante, contó al poco tiempo de que batejó de actuar. En 2017, Zurita anunció que se retiraría de la actuación para cuidar del Dizian Bach. Estamos pensando en retirarnos ella y yo de este medio, para dejar que nuestros hijos sean los que lleven la batuta de nuestros proyectos. Lo que estamos buscando es descansar de lo que hemos venido haciendo, para disfrutarnos más como familia, comunicó el actor. El 26 de febrero, día en que falleció la actriz, Humberto Zurita subió una fotografía de su esposa con el siguiente mensaje, y un amor que se avanza. Esta es de mis fotos preferidas del Dizian, me dice tantas cosas. Cristian fue una actriz, una gran madre y una esposa que llenó la vida de su familia de amor, valentía, coraje y grandes deseos de vivir plenamente, de una manera congruente con sus ideas y sus anhelos. Hoy le decimos hasta pronto con un gran dolor en nuestros corazones. Hoy tenemos que seguir sus pasos y seguir adelante sin ella, sin su presencia física, convencidos que en ningún momento de nuestras vidas dejaremos de amarla y tenerla en nuestra mente. Una mujer entregada a sus hijos, a su familia y a su público que tanto amó y respetó, del mismo modo que sabemos que los admiradores del Dizian la amaron y respetaron por ser la mujer que es, fue y será siempre en cada uno de sus corazones. Agradecemos el respeto al momento por el que estamos atravesando, estamos seguros que entenderán este proceso para nosotros, esta será nuestra única comunicación al respecto. Con este mensaje, la familia de Cristian Bach se despidió de la actriz. Mensaje de Sebastián Zurita. Sebastián Zurita utilizó sus redes sociales para anunciar que lanzará un nuevo proyecto horas antes de que se revelara el fallecimiento de su madre, Cristian Bach. Sus seguidores lo criticaron por el poco tacto que tuvo para revelar una información que no tiene nada que ver con la actriz argentina. Cristian Bach, últimas fotos. Debido a problemas de salud, Cristian Bach se alejó de las pantallas, aunque en ocasiones recurría a las redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y desmentir los rumores sobre su posible muerte. Fue en noviembre del año pasado cuando su hijo Emiliano Zurita publicó en Instagram las últimas fotografías de Cristian Bach. Familia de Cristian Bach deja mensajes tras fallecimiento de la actriz. Después de que se anunciara el fallecimiento de Cristian Bach, su hijo, Sebastián Zurita, dejó un mensaje emotivo por este acontecimiento en su cuenta de Instagram. También escribió mensajes para su difunta madre que publicó en historias de Instagram. El hermano menor de Sebastián, Emiliano Zurita, también se pronunció sobre el fallecimiento de su madre, Cristian Bach, a través de Instagram Stories. Mil 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 gracias a todos por sus hermosas palabras. No puedo contestar cada mensaje y eso me hace muy feliz, que tanta gente extrañe a mi mamá y le duela su partida. Pero sean felices, como lo soy yo, al saber que ella fue una increíble mujer, madre y amiga que vivió una vida plena y feliz llena de amor. Les mando el más cálido abrazo a todos. Humberto Zurita, viudo de Cristian Bach, subió una fotografía a su Instagram, donde se le ve junto a su familia. Así los quiso siempre, apoyados en ella, para llevarlos de la mano por la vida y llenarlos del amor que sólo ella supo darles. Enseñarles el respeto por los demás y la gratitud de estar vivos en familia. Mis tres seres más queridos grandes recuerdos. Las lágrimas son fuego que purifica el amor, haciéndolo nítido y hermoso por una eternidad. Los amo arroba Zurita oficial arroba Zurita 7, escribió. Estos fueron los mensajes que escribió Humberto Zurita en sus Instagram Stories. Humberto Zurita se pronuncia tras muerte de Cristian Bach. Luego de una semana de la muerte de Cristian Bach, el actor Humberto Zurita se pronunció sobre el fallecimiento de su esposa. Al ser captado saliendo del aeropuerto de la Ciudad de México, las cámaras del programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo, interceptaron a Humberto Zurita y le preguntaron cómo se encontraban tras la partida de la actriz argentina. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo quiere que me sienta? Es muy lamentable lo que pasó. Todos estamos consternados es la partida de mi mujer y la madre de mis hijos, declaró. El esposo de la fallecida Cristian Bach agradeció a los medios de comunicación por la forma en la que dieron a conocer la noticia, además de las muestras de solidaridad recibidas en los últimos días. También pidió que dejen superar el dolor en paz, sin escándalos y molestias para él y su familia. Hijos de Cristian Bach y Humberto Zurita. La pareja de actores Cristian Bach y Humberto Zurita tuvo dos hijos producto de su matrimonio, Sebastián y Emiliano. Sebastián Zurita, de 32 años, desde pequeño siguió los pasos de sus padres y ha desarrollado una carrera actoral que incluye papeles protagónicos en las novelas, En nombre del amor, 2008, La impostora, 2014, y Lo imperdonable, 2015. En tanto, Emiliano Zurita es arquitecto del Pratt Institute de Nueva York, aunque al igual que sus padres y hermano, está vinculado al mundo de la actuación. Ambos tienen una productora de cine, teatro y contenido para televisión llamada Addiction House Projects, donde Emiliano es el director creativo de la empresa, mientras que Sebastián es el CEO.